210 es una cifra que ya nos está permitiendo pensar en que estamos empezando a controlar la pandemia y esto es debido al comportamiento social que hemos conseguido dos razones básicas sana distancia y uso de cubrebocas centremos nuestras recomendaciones en ello sana distancia para convivir para trabajar los que tengan que trabajar para transportarnos hasta nuestras casas sana distancia y uso de cubrebocas si todos usáramos cubrebocas y y y y y